Al menos 19 personas murieron después de que un avión de la aerolínea Tanzana Precision Air se estrellara la mañana de este 6 de noviembre en el lago Victoria, con 39 pasajeros, incluido un menor y cuatro tripulantes, confirmó el primer ministro del país. A través de redes sociales, diversos videos fueron difundidos, en los que se muestra el avión casi completamente hundido, rodeado de lanchas, personal de emergencias y voluntarios que realizaron el rescate de las personas accidentadas. Según Precision Air, que es una de las principales aerolíneas privadas de Tanzania, el accidente ocurrió a las 8.53 horas local, cuando el avión viajaba entre las ciudades de Dar es Salaam y Bukova, capital de Cajera. De acuerdo con la RTVE Nacional Tanzana, la intensa lluvia y los fuertes vientos provocaron el accidente, algo que confirmó uno de los pasajeros del avión mientras era atendido en el hospital. Por su parte, la presidenta de Tanzania, Samia Saluhu Hassan, lamentó el accidente y llamó a la calma en un mensaje publicado a través de la red social Twitter, donde señaló que ya se trabaja en la investigación para determinar las causas del accidente.